Con nostalgia Blanco Ortega se despide de su nieto, que forma parte de los 167 tripulantes que navegan en el buque Escuela Guayas y que por primera vez surcará mares y océanos de los cinco continentes en nueve meses, con el objetivo de culminar la fase práctica de los futuros oficiales de la Armada del Ecuador. Se lo entregaba al señor para que me lo proteja y me lo mire siempre. Formarse como marinos, ser testigo y víctima de la injusticia del mar, de su ceguera y violencia que puede destruir al más colosal de los navíos. Este viaje no es solo de aprendizaje, sino también de promoción y turismo del Ecuador, pues el buque difundirá nuestra costumbre, cultura y gastronomía en cada uno de los 23 muelles que visite. Deben actuar siempre con caballerosidad, con rectitud. La imagen que ustedes proyecten es la idea que quedará en miles de personas de lo que es nuestro Ecuador. La presencia del velero ecuatoriano será noticia en los puertos que visitará. Y promocionarán a lo largo del crucero la participación del Ecuador en la exposición de Milán. Hay más de 50 mil páginas web dedicadas a cubrir este sale. La BBC de Londres transmitirá su noticiero de alcance mundial dos días desde las cubiertas del velero. En todos los puertos las misiones diplomáticas se encuentran organizando un extenso plan de eventos para aprovechar la presencia del buque escuela y fortalecer la imagen del país en todos los campos posibles. El buque arribará a Guayaquil el 1 de marzo del 2016. Nicole Kalil, TSA Televisión.